Para Erika Monsalto, mi seguidora número uno No es la primera vez, no es la primera vez que enamorado estoy de una misma mujer Que un amigo también, que un amigo también por ella siente amor, la desea para él Y es que no puedo ser, ajeno a la existencia del sincero anhelo que siento por ella Tampoco renunciar a la dicha que ofrece el deseo de tenerla Y menos traicionar la confianza que afirma ser amigo fiel Huracán silencioso en mi vivir, derrumbó los secretos del amor Como no la podemos compartir, le ofrecí la correcta solución Te toca decidir cuál de los dos, te toca decidir escoger bien Si mi dilema es de él, cómo hago yo, te toca decidir a ti mujer Te toca decidir Te toca decidir Te toca decidir Te toca decidir Yo nací en mi vivir, de mí, 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 de mí Tampoco renunciando y de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Quisiera detener, quisiera detener el ayer de mis días para quedarme en ti Pero el mismo interés, pero el mismo interés lo está viviendo él, yo se lo comprendí Porque no puede ser, ajeno a la existencia del sincero anhelo que siente por ella Tampoco renunciar a la dicha que ofrece el deseo de tenerla Y menos traicionar la confianza que afirma ser amigo fiel Como el ave inocente en su unidad, le tiembla de entusiasmo el corazón Amigos no se deben traicionar, le dijo tú tienes la solución Te toca decidir cuál de los dos, te toca decidir escoger bien Si mi dilema es él, como hago yo, te toca decidir a ti mujer Te toca decidir Te toca decidir Te toca decidir